Para el público, así que lo está conociendo recién, ¿qué puede contarnos sobre Gregorio Pérez? Bueno, la verdad que, como dijiste vos, es un entrenador de jerarquía, de haber dirigido muchos equipos grandes en Sudamérica, y la verdad que se van a encontrar con un caballero, con un señor apasionado del fútbol, y bueno, la verdad que es el entrenador ideal para la U. Sabemos que contamos con un plantel con muchos juveniles, que eso también le interesa a Gregorio, pero con una base de jugadores de trayectoria, jugadores de selección, y bueno, el reto es grande, pero Gregorio está acostumbrado a estos retos. Si no me equivoco, ¿están llegando el viernes en la noche, Edgardo? Mira, mañana confirmaban, pero seguramente sí, será el viernes. Profesor Adinolfi, usted estuvo como asistente del Topo Sanguinetti en el Perú, así que conoce bien a Universitario de Deportes, ¿no? O sea, el rival de toda la vida. Y bueno, no es que ahora esté en una nueva casa, pero digamos que el fútbol de la U más se le relaciona con el uruguayo, ¿no? Por el tema de la garra, el empuje. ¿Usted lo ve así? Todos los equipos son diferentes, Julio. Hoy en día lo que prevalece es el resultado. Pero cuando llegara a un resultado hay varios métodos. Creo que, bueno, a medida que pasan los días de conocer el plantel, de conocer la característica de cada jugador, porque uno los puede conocer a través de mirarlos por televisión o por video, pero no hay como el día a día con el jugador, que eso te lleva a conocer más. Entonces, hasta el que no empecemos a entrenar, el día a día, ahí recién vas a conocer la característica y las virtudes de tu jugador. ¿Ustedes de repente ya están pensando en algunos futbolistas que podrían llevar jugadores uruguayos o platenses en general que conocen bien para reforzar la U? ¿O van a esperar simplemente a ver qué es lo que falta en el equipo? Porque digamos que va a ser una lucha contra el tiempo también. Sí, sí, la lucha contra el tiempo porque ya el 20 de enero, 21, ya estás compitiendo a nivel internacional. Pero bueno, hay que ver el tema de quién renueva, quién no, quién queda, quién se va, y ahí se verá qué se necesita para reforzar el plantel. Últimamente a nivel internacional se le está haciendo complicados a todos los equipos. Yo estoy en Uruguay y Uruguay también hace mucho que no participa en espacios definitorios de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana. Yo creo que el tema económico influye mucho. Si vamos a repetirnos lo que pasó hace 10 días ahí en Perú, el equipo que gastó más en el segundo semestre fue el campeón, que fue Flamengo. Y lo que significa River también, que a nivel económico, que te pueden traer un jugador que paga 20 millones de dólares como pagaron por plato. Entonces eso influye, sabemos que uno quiere competir, que todos los equipos grandes de Sudamérica gastan millones de dólares para reforzarse para la Copa, pero eso hay que ir paso a paso. Sin duda que es el primer torneo que se juega en la Internacional, pero no hay que dejar de olvidar que la U hace tiempo que no sale campeón a nivel nacional y eso creo que es uno de los principales objetivos para el próximo año. Con Pablo y su asistente, tanto yo como Gregorio, somos muy buenos amigos de relaciones familiares. Pero bueno, después en la cancha somos dos equipos, y los dos equipos grandes. Pero sí, sí, sin duda que fuera del fútbol, de la competencia en sí, somos grandes amigos, los dos cuerpos técnicos. ¿Se imagina ya esos duelos con Alianza Lima? Porque usted ha estado en la vereda del frente en su momento y sabe cómo son los clásicos en el Perú, bueno, como en todo el mundo, pero equipos también son muy especiales. Sí, todos clásicos, en toda parte del mundo. Los clásicos es un campeonato aparte, y eso ya lo tenemos, nosotros acá, gracias a Dios, se lo mamamos de chico, y ahí en Perú no es la excepción.